No se resplendan No, a la carga misionera nuevo No vayas a la carga misionera No, 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 no vayas a la carga misionera Escúchame Satanás Escrito está en la palabra Que tengo que ir Y tengo que predicar esta palabra A todos los confines de la tierra Todas estas naciones El reino, las riquezas, el oro, la plata A mí me han sido entregados Y a quien quiero se la doy Solamente en la palabra está escrito Que a él serviré Y a él adoraré Por los siglos de los siglos Pero vas a alcanzar a la iglesia Mucha oración Mucho ayuno Mucha vigilia Escúchame hoy día A mí se me ha entregado La autoridad Aquí en la tierra Predicaré esta palabra Anunciaré El evangelio de salvación A toda criatura Sobre la paz De la tierra Y ahora Termino En el nombre De Jesús ¡Judamos! ¡Judá! 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 Y listo ¡Nam grabado en la iglesia! Y Más huele ¡Oh poderoso Jesús! ¡Para, juz! ¡G Seconde! ¡Gracias! Llegaremos a las naciones con poder Llegaremos a las naciones con poder Porque soy el todopoderoso Porque soy el todopoderoso Que voy en hacer mis sueños Tan poderoso que siempre Porque soy el todopoderoso Porque soy el todopoderoso Que voy en hacer mis sueños Como poderoso que siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaremos la buena batalla Como buenos soldados de Jesús Somos vencedores al fin Somos vencedores al fin Y haremos la buena batalla Como buenos soldados de Jesús Somos vencedores al fin Somos vencedores al fin Porque soy el todopoderoso Porque soy el todopoderoso Que voy delante de mis sueños Tan poderoso que siempre Porque soy el todopoderoso Porque soy el todopoderoso Que voy delante de mis sueños Tan poderoso que siempre ¡Gracias! 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 Porque soy el todopoderoso, porque soy el todopoderoso, que voy delante de mi pueblo, tan poderoso y a mi pueblo. Porque soy el todopoderoso, porque soy el todopoderoso, que voy delante de mi pueblo, tan poderoso y a mi pueblo, tan poderoso y a mi pueblo. Porque soy el todopoderoso, que voy delante de mi pueblo, tan poderoso y a mi pueblo. Damos gracias a Dios por todo este teatro espiritual que la iglesia ha preparado, pensando en toda la iglesia. Las naciones sufren, los pueblos lloran, esperando que no llegue la palabra y muchos dolen de Dios. Pero quiero decirle algo a nuestra preciosa tarde. Esta iglesia no se despedirá, esta iglesia seguirá para adelante, esta obra es de Dios. Y esta obra es de continuar en los principios bíblicos de la palabra. Pueblo de Dios, dispierta que Cristo te ama. Entraremos este año que viene a muchas más naciones. Dios nos ha entregado muchas naciones, pero tomaremos muchas más para Cristo. Con la ayuda y el apoyo de todos ustedes y toda la iglesia, animaremos con pasos firmes, llamando el evangelio de Cristo. Dios nos ha entregado muchas naciones. Dios nos bendiga. Vamos en esta noche a prueba con las ofrendas. ¿Cuántos años gozaban?